Laura Vanessa y Mayra Alessandra ¿Cómo me duele saber que ya te vas de mí? ¿Cómo me duele pensar que no te vuelvo a ver? ¿Cómo me duele mirar que de mi vida te vas? Piénsalo bien por favor, quizás podrás regresar ¿Cómo me duele saber que en otras sendas te irás? A un mundo desconocido, a donde no puedo entrar Tú no sabes todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores cuánto duele mirar como se esfuma un gran amor Ven ahora, regálame un minuto al explicarme tu cambio repentino hacia mi vida Que vio tu misterioso corazón Sé que me tocará resignarme y hasta desearte muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión terminas ¿Cómo me duele sentirme solo? Quizás a ti no te importo nada Cuando tu amor ya llegó a tu vida No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor Ginge, Romero Y Nancy Caicedo Un cariñito para Yalice ¿Cómo ha podido pasar? Lo que jamás pensé ¿Qué hago con este dolor? Que hoy nubla mi vivir Contéstame Dios por favor Si he sido bueno, ¿por qué? Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener ¿Por qué no me hice querer? ¿De quién fue mi adoración? En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó a vivir la vida Aquel que tus tristezas consolaba Aquel que por ti todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan frío y de nubes negras Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar olvido Cuando rodea un mar de amor inmenso Busca la tierra y jamás la encuentra Cómo me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie pregunté por ella Y no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo, quién perderá Amor, no sé quién perderá El tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo, quién perderá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo, quién perderá